Música Nadie podrá separarme del amor de Cristo Jesús Ni turbulencias, ni hambre, ni muerte, pues solo soy de mi Señor Aunque problemas vinieran a mi alma, yo sé que Dios me sostendrá Él es mi amigo, mi amparo, mi anhelo, mi vida en sus manos está Quiero ser de Cristo más que vencedor Quiero estar alabando a mi Salvador Quiero yo caminar siempre en su luz Y decir, quien ama mi vida es Jesús Cada vez que siento penas, rompe las cadenas de mi corazón Su voz dulce me consuela, mi alma le anhela cada día más Aunque problemas vinieran a mi alma, yo sé que Dios me sostendrá Él es mi amigo, mi amparo, mi anhelo, mi vida en sus manos está Quiero ser el Cristo más que vencedor Quiero estar alabando a mi Salvador Quiero yo caminar siempre en su luz Y decir, quien ama mi vida es Jesús Quien ama mi vida es Jesús Quien ama mi vida es Jesús Quiero ser el Cristo más que vencedor